de la mañana, amigos, nosotros continuamos con más de primera página, conversando con José Bracho, él es dirigente del partido Patria para Todos, habíamos dejado una pregunta al aire, y es la postura de este partido ante el salario mínimo, ¿cree usted que es suficiente que los venezolanos ganen 65 mil bolívares mensuales? ¿Cuándo? Le reitero, la canasta básica está alrededor de mil novecientos bolívares, solo para alimentos. Bueno, realmente, nosotros creemos, convencidos estamos de que los ajustes de salario son necesarios, siempre son necesarios, hay que revisarlos, pero nosotros estamos más encaminados hacia la producción, o sea, buscar, incentivar la producción, y obviamente combatir el elemento especulativo que es lo que está deteriorando el salario. La especulación, la usura, elemento perverso que tiene ese comerciante que quiere ganar el mil, el dos mil, hasta el tres mil por ciento. Hoy lo vemos en un caso muy particular con la harina precocida. Hay la harina precocida común, que lo conocemos históricamente, que tiene precios escandalosos de 14 mil bolívares, versus otra harina precocida, que es producción nacional, que está en seis mil novecientos bolívares. Entonces, vemos que hay un factor, ningún salario te va a soportar un factor especulativo. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que, como lo dijo un compañero, inclusive del Partido Patria para Todos, que es Pablo Alvarado, aunado al salario, aunado a la reducción del salario, el empresariado tiene que incentivar o a complementar o a buscar ayudar con bonos de producción para complementar allí, porque simplemente, sencillamente, el salario es suficiente por esa situación que tiene factor especulativo muchos, muchos empresarios ambiadores. ¿Cómo se llega a la producción nacional si, según Fedeagro, la agricultura en Venezuela ha retrocedido aproximadamente 60 años? Por falta de inversión por parte del Ejecutivo Nacional, por falta de distribución de fertilizantes por parte de Agropatria. Bueno, esto es un tema allí, porque ellos dicen que no tienen insumos, inclusive han tenido, ahí está, con Fedeindustria. Si Fedeindustria produce, ¿por qué Fedeagro no produce? Que son cámaras, son cámaras afines, muy conocidas, inclusive. Ahora, hay que buscar allí esas estadísticas. Yo invito a Glovisión a que hagan un programa de debate entre las dos instancias, para que quedan al desnudo, que a todas esas instancias se le bajan recursos, se le llegan los recursos, inclusive se le dan dólares preferenciales. Ahora, que ellos demuestren que crece cuál ha sido su producción, porque de pronto puede estar sucediendo, no me atrevería a asegurarlo, que están debiando los recursos. Emplacemos, busquemos esas dos cámaras y llevémoslo a un debate. Señor Bracho, a través de las redes sociales, usuarios nos han denunciado las malas condiciones, el mal estado del metro de Caracas. ¿Cree usted que hay corrupción dentro del metro de Caracas actualmente? Bueno, el tema del metro de Caracas, verdad que es todo un tema, yo te agradezco que lo hayas tocado, porque nosotros como usuarios del metro de Caracas, vemos con mucha preocupación el grado de deterioro que tiene el metro de Caracas, que es que demueve la mayor capacidad de personas en Caracas y de los que vienen de los valletos. Nosotros le hacemos un llamado al presidente del metro, verdad, que se ponga la mano en el corazón y que se nosotros tenemos un programa, discúlpame la cuña, en una radio comunitaria que se llama La Mecha Sur. Todos los jueves invitamos a que nos llamen. Si ustedes ven al presidente del metro montado en el vagón como pasajero, que nos llame, porque pareciera que nunca se ha montado en un vagón. El gobierno en reiteradas oportunidades le ha adjudicado, le ha atribuido los problemas políticos y sociales y presupuesto económicos a los bloqueos por parte de los Estados Unidos. El día de ayer, en cadena nacional, veíamos que el Ejecutivo Nacional había aprobado seis millones de euros para la fabricación de armamento militar, pero en paralelo también se conocía la noticia del fallecimiento de un segundo niño en el hospital JM de los Ríos, de los 30, que están esperando desde hace más de dos años trasplante y que se encuentran paralizados en nuestro país. ¿Por qué cree usted que el gobierno insiste en invertir dinero en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no en la salud de los niños, que son el futuro de Venezuela? Bueno, en la salud de los niños se está invirtiendo. Yo te puedo dar fe de ello, que me acaba de nacer mi tercer nieto y nació en la maternidad de Santa Ana, una de las maternidades que está aquí en San Bernardino, cercano, y tú puedes llegar allí y tiene casi que los mismos servicios de cualquier clínica del país. Lamentamos ser así y la muerte de cualquier infante, porque toda la alegría de cualquier abuelo, padre, que ve a su niño, su ser nacer y con buena salud. ¿Y ser invertido? Lamentamos eso. Ahora, esa inversión, obviamente, toda inversión en las Fuerzas Armadas, eso parte de un plan de acción que tiene el gobierno, un plan operativo, en satisfacer las necesidades y tener a punto sus armamentos. ¿Por qué? Porque estamos amenazados. Ahora, en inversiones se han hecho, se han hecho inversiones en las clínicas, en los hospitales. ¿Y por qué corren riesgo más de 30 niños? Bueno, hay que verlo. Yo invito, yo invito a, inclusive yo me pongo a la disposición, que lo visión, y busquemos a la directora o al director del hospital, J.M. de los niños, y así estamos, con el movimiento de enfermeras bolivarianas y con el movimiento de enfermeras que está allí, que es la que tiene politizado ese problema allí, esa situación en J.M. de los niños, y hagamos un debate allí, en San Bernardino, en el bulevar. ¿Cree usted que politizar es elevar estas denuncias de las madres de los niños que corren riesgo a su vida? No, no. Eso es politizar. No, pero es que hay un piquete allí que tenemos que descifrar. Ciertamente, yo veía en YouTube una señora que está buscando o necesita apoyo para un trasplante de médula ósea. Inclusive hay una opción de llevársela a un país europeo, pagado por Venezuela, ¿ok? Pagado por Venezuela, que es bueno acotártelo allí. Gracias a ese bloqueo, muchos infantes, muchos niños tuvieron que venirse desde Italia, donde se le hacía esa ayuda y esos trasplantes, porque gracias a ese bloqueo, ese bloqueo nefasto, no se han podido cumplir esos convenios. Señor Bracho, a propósito del tema político, antes de pasar a la participación de nuestros televidentes, en reiteradas oportunidades, el mandatario Nicolás Maduro ha ordenado la captura de cualquier traidor dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cree usted que existe temor por parte del gobierno de un posible movimiento militar en su contra? Bueno, el último fue el 30 de abril. Sabemos que no contó escasamente con pocos oficiales y suboficiales y un grupo de personal de TROP y los civiles. Si ellos contaran con la fortaleza que ellos aspiran, ya Nicolás Maduro, por la vía del golpe de Estado, no saliera. No siguiera siendo presidente. Hoy en día la garantía de que sigue siendo presidente es que tiene un componente, tiene el alto mando militar, y yo saludo que el presidente salga con todo el componente del alto militar, porque cuando uno jura, cuando uno como miliciano o como oficial o suboficial, jura le a TAP, jura le a TAP país y hay comandante en jefe. Pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben ser apolíticos y defender al ciudadano, no rendirle pleitesía al Ejecutivo Nacional. Claro, pero jura en función de la institucionalidad de la Constitución. Ahora, la Constitución dice que el comandante en jefe es el presidente de la República. Mientras que el presidente sea Nicolás Maduro Moros, ellos, los oficiales, generales, almirantes, contremirantes, están, el alto mando militar está obligado, está a brindarle, tiene que jurar de lealtad a la Constitución, al país. ¿Ve usted correcto que militares arrodillen frente al mandatario Nicolás Maduro? No, bueno. Lo hemos visto en las últimas cadenas nacionales. Muércame uno que se haya arrodillado, porque el único que yo recuerdo que se arrodilló fue un actor, un actor que está en Miami, que por cierto, cada vez que habla, parece que estuviera borracho, que es Frank Inbirgüe, que es el único que se arrodilló. El único que se arrodilló, que yo conozco es Frank Inbirgüe. Lo digo acá y puede tener derecho a réplica en los programas que nosotros podamos tener. Bueno, usted puede ver los videos que están publicados en las redes sociales. Pero generales arrodillados, nunca. Leales sí, leales sí, y ahí están. Si dos fueran leales, ya Nicolás Maduro, uh, hace tiempo dejaría de ser presidente, pero es el presidente, y cada vez lo vemos, con ese componente, con el padrino López, con la artillería, con los admirantes. Antes de terminar la entrevista, señor Bracho, porque el premio es, el tiempo es corto, en televisión, ¿está de acuerdo usted con que el mandatario Nicolás Maduro le llame traidores y cobardes a los partidos oficialistas que no estén de acuerdo con sus políticas? Bueno. Por ejemplo, el Partido Patria para Todos ha demostrado en algunas oportunidades su desacuerdo en las políticas económicas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Bueno, nosotros, eh, oportuna tu pregunta, porque nosotros tenemos acá un acuerdo que firmó, que firmamos, el presidente Nicolás Maduro con nuestro responsable político, que es Rafael Uzcati. Esto fue el año pasado. En el momento que el presidente, que no lo va a hacer, nos llama el traidor, obviamente que nosotros le vamos a responder, pero nosotros ni somos traidores, ni lo hemos sido. Cuando tuvimos, nosotros tuvimos diferencias con el comandante Chávez, y eran diferencias puntuales, y la debatimos, la debatimos. Y finalmente, la historia, la historia del mismo presidente Chávez, reconoció que se había equivocado. O sea, es revolucionario y leal al mando de Nicolás Maduro, o sencillamente coge su camino, cobardes y traidores. Ah, bueno, obviamente, si hay, si hay traidores de todas las Fuerzas Armadas, tienen que pedir la baja y se va. Los partidos políticos que no coincidan con el proyecto revolucionario, perfectamente se pueden ir a la posición, porque una de las cosas que es bien válida en Venezuela, es que hay la libertad de disentir, de participar, esto es una muesca de debatir y de escoger su línea de acción política. Nosotros, de parte para todos, estamos a favor de la revolución y a favor, eso sí, del debate, eso sí, a favor de que de una Venezuela con una calidad, con una soberanía, con una ética, de un país productivo, ese país, de parte para todos, que lo firmó el presidente, estamos esperando que lo cumpla, eso sí. Hay debates dentro del oficialismo nacional, ustedes son escuchados por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro, tenemos un debate, el último lo tuvimos en la UNEX, que le decimos a Aristólico Turi, que nos debe por ahí un debate, que estamos pendientes a Aristólico Turi, después de la UNEX quedó un debate pendiente en función de esto, pero tuvimos un fin de semana y vienen otros debates por allí, porque vienen elecciones, vienen elecciones parlamentarias, vienen elecciones ¿Viva Patria para Todos unas elecciones generales? No, porque ya nosotros elegimos el presidente Nicolás Maduro el año pasado y el presidente hasta el 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre a su orden. Entrevistamos a José Bracho, le es dirigente del Partido Patria para Todos, muchísimas gracias a ustedes por su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, primera página, con la etiqueta primera página, ya somos tendencia en Venezuela. Una pausa y en breve continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!